El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. En un museo de Europa se estaba presentando un cuadro que se llamaba Jaquemate. El mismo consistía en un rey que estaba jugando ajedrez con el diablo. Y todo indicaba que el rey iba a perder el juego. El diablo aparece sonriendo. Cree que ya tiene la victoria en la mano. Al mirar la pintura casi se puede oír al diablo gritando Jaquemate. El juego ya terminó. He ganado. He salido victorioso en este juego. Un día, el museo abrió las puertas como de costumbre y llegó en una excursión el campeón mundial de ajedrez. Cuando llegó al cuadro, se quedó mirando fijamente todas las piezas del juego y de repente, él exclamó a uno de los amigos que lo estaba acompañando. Un momento. Todavía el rey puede ganar. Si él mueve la pieza de la esquina y luego mueve la pieza del otro lado, no le dará oportunidad. Y finalmente, el rey le dará Jaquemate al diablo. El rey todavía tiene un movimiento más y le dará la victoria. El diablo será derrotado. ¿Cuántas veces has pensado que estás derrotado, perdido, sin escape, sin esperanza de nada? Que las circunstancias y los problemas te están ganando el juego. Que esa situación por la que estás pasando, te grita Jaquemate. Hermano, no te puedes dar por vencido. El rey de reyes, Cristo Jesús, aún tiene un movimiento más para tu vida y puedes sacarte victorioso de cualquier situación. Permítele entrar en tu vida. Que tome el control. Déjalo jugar contra el enemigo de las almas que intentan aniquilarte. Porque Él tiene todas las estrategias para vencerlo en el tablero de tu vida. Ya lo ha hecho millones de veces y siempre, siempre ha salido victorioso. Siempre ha ganado. No importa cuál es tu situación. No importa cuántas cosas hayas perdido o lo que era tu pasado. Jesucristo es el rey que siempre tiene un movimiento más para ti. Cristo nos ama más que a su propia vida. Él ha venido para que tengamos vida. Y para que tengamos vida en abundancia. Si la mirada maligna del demonio y sus gritos de Jaquemate te aterrorizan y te han robado la fe y la paz, reafírmate en Dios. Levántate y anda. Sé fuerte. Dios hace nueva todas las cosas. Ánimo, hermano. Solo tienes que despertar. Con la ayuda de Jesús puedes rescatar todo aquello que estás perdiendo. Tu vida, tu familia, tu trabajo, tu casa, tu salud. Todo lo que el mal te ha querido quitar. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, en un solo movimiento te puede cambiar la vida. Porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Nos dice el Salmo 61. Bien, hermanos. Desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. ¡Suscríbete al canal! Gracias.